cámara de seguridad captó el momento cuando un desconocido robó una motocicleta cg 150 de color blanco que se encontraba dentro de una residencia en el ensanche duarte aquí en san francisco de macorís y aprovechó esa circunstancia y entró a la casa no adentro en el frente ya tiene tiene hielo y tiene una pared la puerta entonces ahí aprovechó y se llevó el motor se lo robó ntn su noticiero regional robinson polanco